Felicitaciones por haber ganado la Copa de Oro bajo Handicap. ¿Qué se siente ser campeonas? Felices, muy felices. La verdad que no sabíamos, pero muy felices de haber ganado. Más allá de haber salido campeona, una excelente temporada. Ganaron de plata, un solo partido perdido en el año. ¿Qué balance hacen de este año? Sí, perdimos el primer partido porque era el primer partido que jugábamos todos juntos el equipo. Pero la verdad que después ganamos siempre muy bien. La final hoy tuvo brava. Pero tenemos un muy buen equipo. Nosotros dos jugadores hicieron la diferencia. Un equipo casi de mujeres, ¿no? 50% ¿A alguien que le quieran dedicar el triunfo? Para que lo vea después. ¿El año que viene, venís de nuevo? La creemos que sí. Pues bienvenida y un saludo para la bolsa. Muchas gracias.